Me digan, esto no es una moto. ¿Cierto que no? Esto no es una moto. Esto probablemente es entonces un pasaje, dicho de esta forma, a una transformación de concepto, a una transformación de significado. Y dependiendo de donde yo la pongo a esta moto, comillas, el resultado que voy a tener va a ser completamente distinto. Significa también, por lo tanto, desde esa perspectiva, que estoy tratando de plantear de manera sutil, si es que no, de manera concreta, de que no importa tanto lo que usted hace cuando desarrolla el proceso de creación de valor, sino lo que usted sabe. ¿Sí? Oye, yo soy experto en, voy a poner un ejemplo de minería, desarrolle de correas transportadoras, apósito de pymes, que entiendo que él también diría acá. Desarrolle de correas transportadoras para la minería. Si yo no logro sacar a esa pymes de que él hace correas transportadoras para la minería y llevármelo hacia lo que él sabe, ¿qué él sabe hacer? Él sabe mover peso muerto. Eso es abstracto. Pero cuando él empieza a pensar de que sabe mover peso muerto, ¿a dónde puede esto dar la oportunidad de creación de valor? Al puerto, al agro y el Estado, hasta el día de hoy, vendiendo correas transportadoras para la minería, desde aquí, dicho de esta manera, con el precio. Entonces, cuando yo activo esa posibilidad, cuando activamos esa posibilidad en equipo muerto de desempeño, el equipo se empieza a movilizar. Y empiezan a pasar cosas tan lindas como el hecho de que el equipo empieza a hablar. Insisto, sobre la base de necesidades de un cliente, en abstracto, ¿cierto? Tiempo, gestión de tiempo, curva abstracto, y que también a partir de eso, uno le puede preguntar al equipo, oye, ¿el proyecto es importante para las personas por qué? Si ha hecho de alguna manera un proceso de observación, que les voy a mostrar a continuación, nos vamos a encontrar con que en este contexto que estoy definiendo, podemos hacer ofertas de valor que también son conceptuales en base a perfiles. Los equipos de creación de valor hoy día, en este enfoque, están trabajando solo en base a perfiles, no en base a segmentos, porque no podemos trabajar en base a segmentos todavía, ¿por qué? Porque no tenemos ofertas de valor definidas, sino como definir un segmento. Trabajo en base a perfiles, del gerente de compras, ojo, antes de haberlo consumido el final solamente, incluso, perfil de gerente de compras, ¿cuál es la necesidad del gerente de compras? ¿cuál es la necesidad del consumidor final? ¿cuál es la necesidad del personaje que hace ese servicio de operación logística? Por decirlo de alguna forma, la empresa de alimentos en Chile, un equipo de innovación fabuloso al interior, no había visto hasta un tiempo determinado, cuando empezaron a trabajar con estas definiciones, de que ¿quién tenía el poder del cliente, o el conocimiento del cliente? Una empresa que hacía todo el servicio de logística y que era, además, una empresa que no era propia de la empresa original. ¿Se entiende? Entonces, en ese contexto, hay definiciones que hay de las cuales hay que hacerse cargo para poder, en concreto, movilizar ese mindset, si lo puedo decir así, y sobre todo, a partir de eso, que ahora, empezar a entrenar en el equipo el valor de la observación en problemas. El valor de que el equipo pueda, de manera concreta, empezar a, en un contexto, vamos a ponerlo en un contexto, no solo la observación de necesidades latentes, porque creación de valor, no tiene que ver solo con necesidades latentes, puede tener que ver también con cuestiones de autodóxia, es una definición súper interesante, si todo el mundo, todas las empresas de día lo hacen así, yo lo puedo hacer, así, pero eso requiere conservación, ¿sí? De esa perspectiva también, conocimiento y capacidad, pero ese conocimiento y capacidad de probabilidad tengo disponible, a lo mejor, usted está haciendo un proceso de creación de valor hace rato, y no le aporta el nombre nada más, entonces, por lo tanto, mejor acción lo definimos. Y hablar respecto del tema de tendencias, que es algo que podemos ver en ciertos términos de transformaciones sociales, proponeses o culturales, tecnológicas, ¿cierto? Y quien definía también, desde el punto de vista de cómo el mundo está cambiando, eso ya no es un cliché, en la pura y santa verdad. Entonces, también en ese planteamiento, la observación significa hacerse cargo de esto. Si tengo desafío, ¿qué tengo que servir a observar? Esa es una pregunta que se hace en los equipos de creación de Colombia y Día, para que cuando lleguen a un entorno como este, ¿cierto? Yo quiero hacer una pregunta, ¿cuál es la pregunta que estoy movilizando sobre la base de la observación de un equipo de alto desempeño? ¿Cuál es la pregunta que surge? Natural. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se acerca a la barrita, pone que a ti te amo, ¿cierto? Y después se devuelve y pone slash te amo. Cuando uno acciona esta pregunta, ¿por qué? Empiezan a pasar cosas que son absolutamente determinantes para procesos de creación de valor. ¿Por qué, en definitiva, como pregunta del millón, yo soy capaz, o alguien es capaz, de hacer algo como eso? El auto de la familia madre. Sí, pero ¿qué significa eso en términos de creación de valor? Significa que a lo mejor alguien, el mismo automóvil que tiene todo el mundo, lo quieren hacer diferente. Si un equipo de alto desempeño es capaz de entrenar esa definición como punto de partida, ¿quién empieza a pasar lo mismo? Empieza a ponerse a ti. Porque para poder entender eso, usted tiene que mirarte por fuera. ¿Quién necesita ser el equipo? Necesita conversar con alguien. Necesita abrir procesos de escucha. Necesita colpearle la puerta en el vidrio a la persona y preguntarle, oye, ¿usted me podría explicarle por qué hace esto? Ah, no, mira, por esto. Pero la pregunta que sigue, inmediatamente. ¿Y por qué? Ah, no, mira, porque esto se plantea a mí por esto, por esto, por esto. ¿Y por qué? Oye, ¿qué pasa? Bueno, en eso se están entrenando con el equipo de creación de valor. No, como lo voy a ver solo como ejemplo, no decir, ah, oiga, usted hace esto por esto, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy cerrando. Fíjese como la manera de preguntar a requisito de entrenamiento, ¿cierto? Hoy día empieza a ser absolutamente determinante para que un equipo pueda crear valor de cualquier forma, o incluso entendiendo, alguien podría decir, arreglando su integridad física, así que eso es un taxi, es un taxi chile, real por lo demás. ¿Ok? Digo, para compartir alguna práctica, porque los equipos de creación de valor, ¿a dónde están sabiendo? A la calle. Pero, ojo, ¿qué pasa si este equipo que está acá, es un equipo que está diseñando, previendo diseñar, pensando en desarrollar? El próximo Seifer Taxi, Easy Taxi o Uber Taxi, ¿en qué se transforma esto que está acá? Se transforma en la fuente de información primaria, para poder levantar y entender el problema. Celular guardado en el bolsillo literalmente, en el movimiento, puesto en modo avión, para poder levantar procesos de escucha, si lo puedo decir así, o de conversación en torno a un problema. Flaco, la seguridad, para mí es súper relevante. Ah, ¿y usted tiene una radio para eso? No, 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 esta radio no funciona, no la cuentes a nadie. ¿Y para qué la tiene ahí? Ah, es que esto, con esto yo, los malos que se suban al auto, sienten como que soy, yo ya soy como más bacano, teniendo fe, ¿cierto? Entonces, como que no me asalpan las tres veces al mes que me asaltan. Fue con eso. Y cada uno de estos elementos empieza a ser un elemento que trae información relevante. Usted recuerde, va a ser el próximo creador, probablemente, es Efer Taxi o DC Taxi, como es en ese contexto, o Uber Taxi, ni hablar. En consecuencia, todo esto que está acá, empieza a ser información, información, información. Y si la seguridad es importante para el taxista, ¿por qué este flaco anda sin cinturón en el del taxista? Pregunto yo. Es incoherente. No es incoherente. De la perspectiva del taxista, es súper coherente. Porque de la seguridad que él está hablando, es de otra seguridad. Es una seguridad que tiene que ver con un entendimiento que él tiene, al respecto, seguridad. Porque si se pone el cinturón, ¿qué hace con el cinturón? Lo cogen de acá, y lo dejan amarrar hacia el cinturón, ¿se puede jugar? Entonces, la definición de un problema, empieza a ser, desde esta perspectiva de definición, y ojo con la definición, ¿eh? Dura, ya. Actividades que refieren a significados compartidos, y que están pedidas por el cuerpo y el objeto material. Esa es una definición de observación de prácticas. Eso es lo que observan hoy día los equipos de alto desempeño. Pero, ten esa perspectiva, ¿ok? Uno podría elaborar la pregunta al millón para el taxista. Oiga, ¿le puedo hacer la pregunta? Sí, claro. ¿Y por qué estas prácticas que usted tiene, no la tienen todos los taxistas? No, claro. Usted no ha entendido nada. Este es mi taxi. Yo soy dueño del taxi. Los otros son choferes y no más. Cierre de millas, ¿sí? ¿Qué tengo en la mano? Tengo en la práctica la ficción, el elemento clave que alguien necesita entender para resolver cualquier problema en concreto. Y desde esa perspectiva, el material, si lo puedo decir así, de observación o de entendimiento del contexto en esta definición, que no voy a echar de mayores complejidades, porque por último viene la antropología, es difícil de entender y todo. Quisiera compartirla con ustedes, con algo que encuentre por acá, hurgándonos, como uno viene también hoy día, a este tipo de experiencias, a aprender. Y me encuentro con esta sorpresa que espero que les hagan sentir. Ya, eso es lo que... ... 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